Con mucho gusto y con mucho agrado que el evento del día de ayer del Grito se desarrolló sin ninguna novedad. ¿Había algunos focos rojos en Tierra Caliente, La Ruana? No sé qué reporte tenga en esa región. Había señalamientos, solamente señalamientos, no focos rojos. Había comentarios, había publicaciones un poco erróneas, en el sentido de algunos temas, pero no. ¿La movilización que hubo de civiles ahí en La Ruana, en Pilsándaro, en esa zona? Eso fue al mediodía. ¿Te ocurrió que este saludo fue al final de...? No afectó en nada. Estamos hablando ahorita del Grito. Lo anterior es otra etapa. Se contuvo la movilización y permitió que los eventos se desarrollen. Secretario, ¿este tipo de mojajes qué decirle a la ciudadanía? Porque la verdad mucha gente tenía miedo el día de ayer. No, pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que más bien es nuevamente un rumor colectivo, una corriente. Yo creo que no, porque lo podemos ver con la gente que asistió. Asistieron, ¿cuántos le calculan? ¿10 mil? ¿20 mil? 100 mil. Más de 100 mil, ¿no? Imagínense, imagínense, es más, con esto se está rescatando, rescatando la confianza para que acudan. Y yo me permito felicitar a la ciudadanía porque ha concurrido este evento en plena, en plena, este, con conciencia. Con conciencia de no venir de una forma irregular. Y la prueba la tenemos en los arcos detectores. Casi luego no se ha detectado gran cosa de objetos que no pudieran ingresar. ¿Y se podría decir que hay un antes y después del 2008, por ejemplo? Definitivamente, sí. ¿Qué tipo de objetos fueron los que más se aceleraron? Por ejemplo, se prohibía que vinieran con llaveros muy asentosos o que pudieran ser encreados de alguna forma, con navajas, con cortamosos. ¿Esos fueron los objetos que más se retiraron? No, casi no hubo. Casi no hubo. O sea, yo parto siempre del vaso lleno y no del vaso vacío. Entonces, casi no hubo. Entonces, creo que se desarrolló bien y de verdad, mi reconocimiento a la ciudadanía porque ha permitido, han sido ellos con su confianza y con su conciencia de concurrir este, quienes han dado el realce a estos eventos. Y esperemos que el día de hoy sea igualmente así de lucido. ¿Para los fiestas del 30 también van a estar apoyando al municipio con un despliegue más o menos así? Igual, va a ser el mismo esquema de seguridad y vamos a incrementar un poco los efectivos de la Guardia Civil para el despliegue. De la Guardia Civil, perdón, para el despliegue. Muchas gracias. Gracias, secretaria.